Otro escándalo envolvería a miembros de las fuerzas militares. Esta vez, cuatro sujetos que pertenecerían a la Fuerza Aérea del Perú... ...son acusados de haber asaltado a una pareja con la modalidad del cogoteo. El incidente ocurrió en la cuadra 1 de la avenida Emancipación, en el centro de Lima. Caminamos por la emancipación, la cuadra 1. Y se nos acercaron cinco sujetos a robarnos bajo el modo del cogoteo. Yo logré zafarme de uno de ellos, pero mi compañera no pudo hacerlo. Ella le quitaron su bolso con sus pertenencias, tenía dinero y tres celulares ahí. Logró recuperar dos, gracias a que yo pude zafarme de dos de ellos. Fran Rentería contó que eran cerca de las 6 de la mañana del sábado... ...cuando caminaba con su amiga luego de salir de una reunión de amigos. Y nunca pensó que cinco personas con porte militar iban a asaltarlos. No, mira, por el porte militar no tuve la mínima intención de pensar que me iban a robar. Pero cuando les di la espalda por error, me agarraron por el cuello. Y ahí es donde yo empiezo a forcejear para zafarme. Y cuando logro zafarme veo que la tienen a mi compañera también en el cuello. Rentería indicó que tras forcejear con los delincuentes que arrebataron la cartera a su amiga... ...corrió detrás de ellos para recuperar sus pertenencias. Y fue justo cuando un patrullero lo auxilió. A la altura de Moquegua con Cañete, un patrullero logró interceptarlos gracias a esa suerte. Y bueno, están acá ahorita, ellos pertenecen a la escuela de la FAP, si no me equivoco. Y no es posible, yo indignado como ciudadano, que estas personas, esta institución... ...en lugar de servirnos, de brindarnos ayuda, nos roban. Tuvo que pasar médico legista debido al fuerte golpe que sufrió en una de sus manos... ...y algunos raspones en el cuello. Los cuatro presuntos militares fueron llevados hasta la comisaría de Alfonso Ugarte... ...para tomarla su manifestación.